Llegará la orden, el Internacional Sequeira, la pelota la tiene Aymar. Aquí estaba llegando Placente y este es Berizzo. El pelotazo es para Juan Pablo Ángel. El Coco San Esteban era el que había despejado, ya la tiene el capitán de River que es el negro Estrada. Lombardi River le está ganando a Gimnasia por 2 a 1. Luchaba la Rosa. Señoras y señores, se venía Mesera. Ya está Troclio en el área. ¡Renny que no! ¡Salvo el quito! En el arranque del segundo tiempo. La Rosa se dio este lateral para River. Aquí va a venir el centro. Observen ustedes la posición de Donano. Pachetea con la derecha para desviarle precisamente el zurdazo a Mesera. En 7 minutos aquí está el topo Zanguinetti. Este es el Coco San Esteban. Se viene Leandro Cufre. Allí está Cufre. A la zona va Pereira. Sigue Cufre. Tiene Regis y Mesera. ¡No pudo! ¡Munano! ¡Se salvó River! Regis le da un trabajo bárbaro a los centrales de River. Aquí saltó entre dos. Lo van a buscar. Alcanza a cabecear él. Este es el PIPA. Aquí va Gansedo. Sigue Gansedo. Gansedo. Gana San Guineti. Pesó muy poco Gansedo. ¿Cómo le cuesta a Sabiola cuando la pelota le viene sobre la firma? Mesera. Sigue Mesera. Saba está libre sobre la izquierda. Sigue Mesera. El toque había sido de Romero. Otra vez Mesera. Por aquí se anima Cufre. Marca Guillermo Pereira. Viene Regis. Señoras y señores. ¡Troqui! ¡Sala gol! ¡Gol! De gimnasia y esgrima la plata. El colorado. Sí, el colorado Facundo. ¡Saba! En nueve minutos del segundo tiempo. El partido ahora está 2 a 2. Hablábamos de los problemas que tenían los dos centrales de River con Regis. Por acá es Regis. El que le gana Placento. Veamos a Sabiola donde está. Cuando sale de los pies del jugador. Troglio está habilitado ya. Yo no sé si Troglio lo ve a Saba o quiere ponerla por arriba al segundo palo. De todas maneras, una cosa o la otra lo dejó en el camino a Bonano. Llegó Saba y marcó. Arranca el pipa. Aymar, Sabiola y Ángel acompañan. Sigue Gansero. Se viene Lombardi por la derecha. El golpe pero se venía. Allí está Sanguinetti. E3, Troglio. Sigue Pedrito. Placento por la duda sacó la gamba. Allí cruza el Toto Berisso. Y ahí lateral para Gimnasia que se viene. Todo el mundo sabe que cuando al final se viene por los costados Reggie busca en el medio y espera el pelotazo. Y River se juega a Berisso contra Reggie uno contra uno. Allí está el colorado Saba. El Tito Bonano. Insisto, no pone otro jugador cerca ni por el posible rebote. Este es el de Mate de Saba que veíamos recién. Falta de Gansero sobre Troglio. Estamos llegando a los 15 minutos del segundo tiempo. El Lobo y River están 2 a 2. La indicación de Gregorio Pérez para Cufre que se abra por la izquierda. El centro del Coco San Esteban. Allí está el Chirona. El Chirona juega muy mal atrás. El Chirona es Romero, perdón. Pero se vino con Lombardi detrás de él, pero ganó. Se viene nuevamente Gimnasia. Allí va a meter Mesera. Viene Troglio por atrás. Arriba va Bonano. Debe salir y no puede. No tiene un volante. Quiere descargar la pelota. Ángeles Sanguinetti. Va a entrar Río Ramos el River Marcino. Con los problemas que nosotros estábamos advirtiendo antes. Señoras y señores. Romero. Aquí está Romero. Levanta la mano Reggie. Sigue Romero. Viene para el Grillo. Allí está el Grillo. Otra vez Romero. ¡Qué golazo de Romero! ¡No! ¡Uy! ¡Uy chido! ¡La policía hace esta noche! ¡Qué bien la habían hecho! Con el pie la saca Bonano. Con el pie la saca el arquero. Mano a mano. La cruzó. Tenía el otro palo para ponerla justa. Placente. Gancido. Sanguinetti. Troglio contra Benizo. ¡Qué bien la hizo Pedrito por adentro Reggie! Arranca Troglio. Sigue Troglio. Y la quiere Reggie. La quiere Reggie. ¿Dónde Reggie? ¡Bolo! ¡Gustavo! 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 Es contraataque. Le metió gimnasia. Sarabia que volvía. No llegaba a intervenir. Veo Ramos. Que iba. Para tomarlo a Reggie. No alcanza a tomarlo bien. A punto tal que Reggie le mete el pelotazo en el cabezano. ¡Contesta River! Juan Pablo Ángel. Por allí aparece Cancelo. Este es Sabiola. Sí que Sabiola, 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 Sabiola. Le botaban con José Esteban. La rosa despejaba. Anticipa Benizo. Por allí estaba luchando Saga. Reggie. El negro a Estrada. Sigue a Estrada. Se acerca. La rosa. Qué duro se le hizo este segundo. Tiempo arriba, ¿eh? Nos vamos a meter en los últimos 15 de los primeros 90. Porque están empatando 2 a 2. Aquí en el estadio. ¡Oh, la viejo! ¡Qué dice el tipo! ¿Ve? Leo Ramos lo viene mirando, lo viene viciando. Pero ahí se queda parado. Porque ahí mira la pelota. Y entonces Reggie le gana la espalda. En vez de ir pegado a Reggie, le da la posibilidad de que Reggie cabecea. Queda como a 4 metros del jugador de gimnasia. Bonano que había quedado a mitad de camino. Porque sale a tapar y no tapa. Y la pelota que da en el travesado. Señoras y señores. Arranca Sariola. El colombiano lo acompaña. Sabiola por arriba. Le dio bola, salió. Casi no. Había hecho muy bien el pibe, pero no había aparecido en el partido. O había aparecido muy poco. Menos aún en el segundo tiempo. Enganchó para adentro. Le pega fuerte. No trata de ubicar la pelota. Sino que trata de darle potencia apuntándole al arco. Ahí va mirando la pelota. Allí le pega. Y se va por arriba. Cueva fue convocado para la selección paraguaya. Sí, para la selección paraguaya, vos sabés que mostraron el cambio. Y a Estrada dentro de la cancha le decía que no. Que espere, que no, que no salí. Entonces no sale. Allí está Romero, 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 Romero. Viene para Troglio. Reggie en el área. Sigue Troglio. Viene para Reggie. Controla el pito Bonano. Dos problemas que tiene esa defensa arriba de Andrés José. ¡Fuego, Saribe! Allí tocaba Ángel. Aymar para Sariola. Y esto vale Sariola, Sariola, Sariola. Gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Javier Pedro, Sariola! En 36, en el segundo tiempo. River acaricia la participación en la Copa Libertadores de América. Le está ganando a Gimnasia por 3 a 2. Había tenido problemas con la zurda durante todo el partido. Allí va, va el zurdazo y la pelota por arriba. Al costado de noche. Y muy cerca del año. Leo Ramos en el que estamos despejando en negro a Estrada. Después el Tottenham, por allí aparece Sanguinetti. Cuando vemos otra vez el gol. Que puede ser clasificatorio para River. El gol de Sariola. Inmediatamente después del gol mandó a cambiar. No va el Javi Fernández. Sí, Fernando Gatti se va a retirar Troglio. ¿Cuánta de placenta la tiró Berizzo afuera? ¿Está manetado o lo van a bajar? No, lo tiene que echar. ¿Afuera Berizzo? Sí. Si yo no escuché, dice él. 41 minutos. Expulsado Berizzo. ¡Gol! Martínez. El despeje había sido de Pereira. Por allí aparecía el Javi Fernández. River clasificado para jugar la Copa Libertadores de América. Junto a Boca Juniors. Acaba de ganarle. A Gimnasia y Esgrima la plata por 3 a 2. 2 minutos 30. Romero. 34. Aymar. 38. Ángel. Segundo tiempo a los 9. Saba. 36. Sabiola. 41. Expulsado Berizzo. River clasificado para jugar la Copa Libertadores de América. ¡Gracias!